¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Seguramente usted ha escuchado Te Quiero, Te Quiero, canción inmortalizada en 1970 por el inolvidable Nino Bravo. También es muy probable que conozca a Rosario Flores, dueña de la voz de la versión de Te Quiero, Te Quiero, con la que hemos iniciado nuestra conexión latina de hoy. En la versión de Nino Bravo no tenemos la menor duda en afirmar que la cantó en género de balada romántica. Pero, ¿en qué género la canta Rosario Flores, acompañada por el cantaor Diego El Cigala? Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, te quiero con ternura, no quiero con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Rafael Estrada para darles la más cordial bienvenida a una nueva conexión latina. Un espacio de encuentro que nos permitirá conocer interesantes hechos y circunstancias que explican el complejo mundo de conexiones de nuestra cultura latinoamericana. Conexiones, por cierto, que van más allá de nuestro continente, en una especie de combinación de tiempos pasados con el presente. Hoy nos conectamos con lo que a partir de la década de los 80 se conoció como el nuevo flamenco, encarnado en una generación de artistas que fusionaron el flamenco con el blues, el rock, el pop y la música caribeña, especialmente de inspiración cubana. Vivo igual que un niño, te pide con cariño, pero a mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. El flamenco es música y danza a la vez, enraizado históricamente en las comunidades autónomas españolas de Andalucía, Extremadura y Murcia, ubicadas geográficamente al sur. Cante, toque y baile son las tres caras inseparables del flamenco. El cante, como podrá suponer, se refiere a esa forma tan particular de cantar lo andaluz, lo flamenco, de alguna manera podríamos decir, agitanada. Escuche, por ejemplo, a Rosario Flores o a Diego el Sigala y sabrá a qué nos referimos. Por su parte, el toque se refiere a los tocaores o guitarristas flamencos, con ese estilo tan particular de cruzar las piernas y apoyar la guitarra sobre la pierna que se encuentra más elevada, colocando el mástil en una posición casi horizontal con respecto al suelo. Y finalmente, el baile flamenco no es otra cosa que la maravillosa forma de expresar sentimientos y emociones a través de la compleja danza que se manifiesta en la creativa ejecución de manos y pies, a lo que la mujer agrega movimientos cargados de sensualidad. Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mil ilusiones, en vez de maldecirte con gusto un cono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como, escuchamos ahora del año 1929 Lágrimas negras del compositor y cantante Miquel Matamoros en la inconfundible voz de Diego el Sigala con Bebo Valdés al piano, en una versión claramente identificada con el género Nuevo Flamenco. Note la firme presencia del flamenco en una extraordinaria fusión con el bolero son cubano y el jazz afrolatino. Lágrimas negras, por cierto, en el año 2004 consiguió reconocimiento internacional con un Grammy, tres premios de la música, un premio Ondas, cinco premios Amigo, tres discos de platino en España y uno en Argentina, México y Venezuela. Y así como esta historia hay muchas otras más, una de esas la contaremos en nuestra próxima Conexión Latina. Nos escuchamos pronto, produjo y narró para ustedes, Rafael Estrada, se les saluda.